Hola, Scorpio. Hoy es jueves 29 de noviembre de 2018 y antes de decir lo primero que te venga a los labios, piénsalo bien y medita las consecuencias que puedan tener tus palabras. Estás en un ciclo fabuloso donde existe dinero para ti, a través sobre todo también del trabajo y del amor, que son muy prósperos ahora. Las cosas adquieren un nivel adecuado cuando las enfrentas decididamente. Las circunstancias que ahora están imperando en tu entorno favorecen las soluciones, las reconciliaciones y la comunicación propicia. Estarás recibiendo una excelente noticia asociada con un asunto de dinero o un asunto legal que te tenía algo preocupado o preocupada, ya que no sabías exactamente qué es lo que iba a pasar. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, diferentes vibraciones astrológicas te impulsarán a querer hacer algo atrevido o fuera de lo común, siguiendo tus propios impulsos. Ten mucho cuidado y no te arriesgues ni te expongas a la intemperie si está lloviendo o hay tormentas eléctricas. En cuanto al trabajo, tu actitud positiva en tu trabajo te colocará en una posición privilegiada para resolver situaciones embarazosas. Confía más en tu capacidad y actúa siempre de manera responsable. Verás como finalmente tu experiencia triunfa y te beneficia. En cuanto al dinero, la luna está en un punto fabuloso para ti y en tu vida económica, un sueño que hace tiempo que estás acariciando relacionado con un pequeño negocio por cuenta propia, comienza a dar sus pasos. Aparte de tu trabajo habitual, comenzará a cobrar forma tangible, así que el dinero estará pronto en tus manos. En cuanto al amor, no te precipites, pues el momento actual demanda de tranquilidad y paz interior. Si te apresuras a tomar una decisión sentimental sin consultar con tu corazón y sin analizar bien las consecuencias, terminarías lamentándolas después. Ten calma, paciencia y entendimiento. Si estás soltero o soltera, hoy sentirás sobre todo que si esa persona que te interesa no comparte tus valores, entonces lo único que hay es sexo y no hay amor. Conocer la diferencia de este concepto te evitará desilusiones, así que céntrate en lo que realmente tienes y no en las cosas que quizás son superfluas. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar es la renovación interior que experimentas en este ciclo en el que la luna te proporciona estabilidad y tranquilidad. La situación negativa que tienes que evitar hoy es buscar en otras partes lo que ya tienes a tu lado y dentro de ti. Ten cuidado con las dudas, la vacilación, el miedo al fracaso y cosas que puedan bloquearte demasiado. Si eres estudiante, hoy tendrás un día maravilloso, aunque sí que es cierto que las inseguridades pueden estar a la orden del día. Hoy no es un día para arriesgar en los estudios, sino en ir sobre seguro. Así que céntrate en lo que sabes, en lo que tienes y en lo que puedes aportar. Nada más, eso es todo. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes fuerza, entereza y fuerza de voluntad. En segundo lugar, con personas de cáncer. Hoy con las personas del signo de cáncer te puedes entender sobre todo porque puedes conectar a un nivel psíquico, saber lo que quiere la otra persona y sobre todo que cáncer te dé un día muy espiritual, muy energético espiritual. Y en tercer lugar, con personas de Libra. Hoy con Libra te lo vas a pasar genial. Diversión, sentido del humor, comentarios satíricos. Puedes ser un día muy divertido con Libra. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes no pasa absolutamente nada. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que puedas seguir conociendo tu destino gratis todos los días. Escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, dale like o pulgar arriba a este vídeo y sobre todo Scorpio, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!